para la primera chica dama mujer que me traiga hasta acá una hoja de capulín no le digan hombre no le digan no le digan no le digan no le digan no a la chicle le dijeron chicle le dijeron a la chicle y le dijeron gana la chicle me dejaste perdón el palo pero traía las dos que llevaban una gran colección pero cuál era cuál era pero cuál es el capulín entonces no sabes cuál es el capulín no sabía que no sabía que no sabía y vos no traía de ahí de ese palo yo te la enseñé yo te la enseñé yo te la enseñé se acabó vaya hay machoares hombre ganen más retos vaya mexicana de hombre de hombre de hombre yo me acordaba que hay un palo chimpilín de chispilín Esta bonita camisa es para el primer hombre que me la gane Vuelta el labio no sé cuál es esa una hoja de almendro son brutos yo ni veo ni sé cuáles son los palos mecho esto es de almendro este es almendro el cual Pablo trajo almendro porque una cosa es almendro y otra es almendra este es almendro mira el chelito así le quedaba viendo la cortada que bruto ¿por qué crees que le dije la norma? que bruto porque ahí tenía el gran palo enfrente la chicle dijo almendro macho almendra almendra yo dije almendro no almendro almendro y mira pero yo le dije una de esas calma yo junté una de esas faltaba seca hija ese era el truco que dije almendro porque almendro para que se confundiera mira para más el diablo hasta dónde fue eso era la idea hija ay 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 Dios mío yo quería ver quién era tan bruto para ir hasta allá a traer una vaya para chica mira chicle chicle mira vaya para la primera chica no porque ni sé cuál es para la primera chica así va para la primera chica que me traiga hasta acá una hoja verde pero verde de papaturro tiene que ser verde no se va de ayuda 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 vayas reto para hombres para el primer hombre que venga hasta acá y me traiga una pupusa que tengo hambre no vayas a hacerte madre vaya mi mani vaya jonathan no sirve que también la trae la pupusa que me trae la pupusa no 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 quiere que sea una pupusa así así como estaba caliente y otra vez y los que no hay quemaron para la primera mujer esta es cortesía americana dice don johnny que la primera mujer que le traiga una hoja de júpiter hoja o flor hoja hoja busca la ciclina usted conoce la norma conoce la norma conoce la norma ya conoce la júpiter yo no sé la que está en el cielo es el planeta júpiter no sé no sé a ver otra de la no 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 sé de qué una caña yo no sé yo no sé cuál es júpiter no 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 la flor es dije hoja y no es la hoja y el ah si es ese ah ese pues pues es la ciclina dijo hoja 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 yo dije una hoja de júpiter y hoja yo le pregunté flora hoja y ella dijo hoja imagen todo me estoy bien y yo dije a flor Estudia en biología hija el initiated en la mexicana mi ya me cuenta una hoja de cedrito Que hacen back me vaya dice que no pongamos ratos de correr va entonces para el primer hombre que toque la última puerta roja y regrese y mira cómo corre el chocoyo yo julio gana ya me gusta pero cuando la mañana un planeta vaya siguiente reto se lo va a ganar es de bonito que voy acompañarla con una como de vaya este bonito conjunto se lo va a ganar la primera chica dama mujer que se haga el mejor clavado vaya hombre ustedes van a jugar clavado de pique clavado de pique ustedes hombres van a juzgar una por una una por una una por una una por una de ahí arriba de allá no está la vez y de ahí no está la vez y de él el mejor clavado el mejor clavado sin ponerse la mano la nariz y va ganando va ganando va ganando me si va ganando que la siguiente hombre miren hombre miren siguiente 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 vaya pues otra 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 si todas van a pasar hombre y todas es si todas 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 déjale que todas van todas van déjale que todas van todas van y después y otra 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 ni siquiera por esto tan bonito lo van a hacer bichas que bárbaras me de él es mamita de él que es un premio bonito no allá arriba hay un solo vuelte gato vas a hacer me escuchen escuchen dice dice aquí que está valorado en 100 dólares el conjunto 100 dólares es cierto eso ahora no míramelo por favor me